¿Por qué estoy abrumado? Yo tengo una familia cristiana, de pequeño, ya mi madre me enseñaba a amar la iglesia, por eso hago eso, y entonces yo tenía una tierra, bueno, aparte de donde está la catedral, yo tenía 40.000 metros de tierra en otro sitio, que he regalado a gente pobre, terreno, he ayudado a hacer viviendas, eso es a mí lo que me interesa. La risa no, ¿eh? Y entonces quiero también hacer, por lo que profeso, una gran catedral al creador. Esto es muy serio, no es risa. Entonces, esas tierras las urbanicé, hice unas calles, hice un rulo de hormigón, le allané, hice calles pequeñas, una atravesal grande, y empecé a urbanizar aquello, y la gente me ha ido pagando, también, algunos me han pagado, a otros les he perdonado, y a otros les he ayudado a hacer vivienda. Entonces yo aquello lo he atendido, pero sin dejar la catedral, porque la catedral está a un kilómetro más del pueblo, más para acá, el otro está cerca de otro pueblo que está en la mitad. Entonces urbanicé, y regalé terreno, pero tenía que ir a tener la catedral. Entonces empecé comprando un Land Rover a un americano aquí en Madrid, y ya con eso ya empecé a trabajar, a reunir ladrillos, que he reunido muchos, porque por la catedral había que hacer muchos ladrillos y luego gastarlos. He estado casi siempre solo, y bueno, hay que hacer memoria, perdonarme. Y entonces, un día como el Pilar, ya empecé a orientarla. Me marché al terreno, cogí el camino y me llegué allí, y entonces tuve que orientarla a Jerusalén, porque las catedrales que se hacen nuevas, o iglesias, se orientan todas, en España por lo menos, se orientan a Jerusalén. Entonces la orienté, y ya empecé a medir, y ya, pues ya no he parado. He empezado, y no he parado ya de construir. Entonces tenía que hacer en dos partes, lo que yo tenía allí de gente obrera, que yo regalaba y que sacaba dinero, claro, porque yo tenía que vivir, no tenía dinero, y pues estaba en dos partes, la parte que yo tenía que sacar dinero y la parte de la catedral. Y estaba solo, en ese tiempo estaba solo. Tuve que hacer unos bujeros que se hicieron a mano, luego un amigo me hizo las dos torres que llevan ocho metros de hormigón, me las hizo con un retro, y eso ya me lo igualaron todo. Tuve que sacar un nivel porque el terreno estaba desnivelado, había que sacar un nivel y coger un nivel y hacer la crista, porque tengo abajo una crista. Bueno, vamos a ver si tengo memoria. Y luego, pues empecé, empecé haciendo un replanteo, he hecho una cruz latina, que es un crucero, y unos coros arriba con crista abajo. Eso me ha llevado a mí, pues ya ha llevado... Aquel foco me está estorbando mucho. Hay un foco allí que me estorba, bueno, que es la cámara. Vale. Entonces, tuve que sacar los niveles y empezar la parte de la crista. La crista estaba desnivelada y tuve que sacar parte de ella, lo hice a mano, pero luego la parte de eso que tenía tierra, en ese sitio, hice una bóveda en tierra, y luego ahí eché el hormigón y junté la otra parte con la que tenía la tierra. Y esa tierra había que sacarla después con una máquina. Un amigo me lo sacó, que todavía no le he pagado, por cierto. Entonces, pues no sé qué decirlo más. Llevo ya 50 años y estamos en ese lema, ¿no?, de continuar y no sabemos a dónde va a llegar, porque no tenemos proyecto, porque los de Franco no me lo hicieron tampoco, no hicieron caso, no lo han creído, y estamos en eso, de hacer un proyecto. Ah, bueno, yo también, es verdad, no me acordaba. Yo de 27 años me marché al convento, antes de todo eso que he dicho, y estuve ocho años. Y en ese tiempo yo enfermé del pecho, era tuberculosis, y claro, la comunidad, al ser contagioso, pues me trajeron aquí a Madrid, estuve un año en Atocha, y bueno, pasé ese año, pero ya vino el padre a buscarme, que yo tenía que volver para ver qué la comunidad, qué decían, ¿no? Y bueno, pues yo esperé en ese tiempo, unos días, se reunieron, votaron que yo tenía que salir, y claro, porque era contagioso. Eso no es la gente, como dice la gente, que me han despedido, que me han echado mis hermanos. Yo llevé la vocación y he vuelto con la vocación, y he hecho otra maravilla. Hacer el bien a la gente, hacer la catedral, y resolver mi ideal, porque para mí, si yo no hago cosas para el Evangelio, lo demás, a mí, la vida aburre. Si no es el Evangelio, el comer y el vivir, y dormir es un aburrimiento. No hay esperanza en nada. Entonces yo lo pienso mucho. Me exijo mucho a mí, amo mucho a Cristo, también, para que lo sepan las jóvenes, que lo hago por ese ideal, y poco más. Yo no quiero alargar, que yo tengo que hablar aquí 15 minutos. Yo creo que os he dicho ya. Os he dicho ya la verdad, ¿no? Gracias. Los hechos, los hechos, los hechos. Gracias. Gracias. Gracias.